Esta mañana la jefatura de prensa de la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer a los convocados extranjeros que serán tomados en cuenta para el duelo de nuestra selección ante Paraguay y Chile respectivamente. Nuestra blanquirroja enfrentará Paraguay el próximo 7 de octubre en Lima, mientras que cuatro días después jugará contra Chile en Santiago. Por lo que Sergio Marcarián decidió convocar a 10 peruanos que militan en el extranjero, donde resalta la presencia de Ronald Quinteros, quien actualmente juega en la Unión de Santa Fe de Argentina. El patito es la novedad de los elegidos por el mago, por lo que se espera que tenga un gran debut en estos dos encuentros. Junto a él también fueron llamados Raúl Fernández, quien llega procedente del Niza de Francia, Santiago Casiete, Alberto Rodríguez, Juan Manuel Vargas, quien volvió a jugar con la Fiorentina, Reynaldo Cruzado, Jefferson Farfán, quien estaría a punto de renovar hasta el 2015 con el Schalke, Wilmer Aguirre, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, de quien se espera llegue en óptimas condiciones. Finalmente, cabe señalar que Giancarlo Carmona, Luis Cachito Ramírez y Carlos Zambrano quedaron descartados para el arranque de estas eliminatorias.